Hay capas de diversos materiales para blindaje y protección. En muchos lugares del mundo, los tendidos de fibra óptica se hacen a unos pocos metros de profundidad debajo de la superficie del barco. Por lo que el cable queda expuesto a ser cortado por un barco que pasa. En el caso del estricho de Magallanes, el cable fue enterrado bajo el fondo marino, sin posibilidad de ser afectado por la navegación. La fibra óptica nunca...